Después de su participación en la cumbre de economía naranja, la fundadora y directora de TecnoArte, Chani Pellet, participó en el Bogotá Music Market, en la Cámara de Comercio. Este es un espacio para los amantes de la música, emprendedores y soñadores de la mano de la innovación y la tecnología. Al cerrar los ojos y pensar en momentos importantes y felices de la vida casi siempre, van acompañados de una banda sonora igual que los momentos nostálgicos y de máxima euforia. Todos intentamos encontrar esa motivación y cuando creamos TecnoArte queríamos motivar, pero no solo creando productos exitosos o haciendo dinero, sino también ayudando a las personas y ayudar a la comunidad de los artistas, porque ninguno de nosotros quiere vivir en un mundo sin música. La música, un lenguaje universal, el arte otra forma de comunicar, de expresar, de sentir y de ser comprendido. TecnoArte es muy único en su estructura porque solo invertimos en tecnologías, en desarrollos que puedan ayudar a artistas. Fue así como nació TecnoArte en Israel, en cabeza de Chani Pellet, experta en industrias creativas, trabajan con más de 500 emprendimientos, entendiendo que la economía naranja es clave y un paso fundamental en el proceso. Creo que la industria financiera debe saber un poco más de las oportunidades que están pasando en Colombia y las oportunidades de crecimiento. Creo que debe haber un poco más de esfuerzos globales en términos de enviar un mensaje y explicar el tamaño de la economía. Tienen 50 millones de personas, eso es un mercado enorme. Chani explicó por qué Colombia juega un papel tan importante. El presidente y la economía naranja y esa agenda tiene un gran impacto a la hora de combinar esas pasiones. Es muy fructífero para esta economía. Además del sabor latino. Son increíbles de cultura. Veo también increíble gastronomía, galerías increíbles y espíritus increíbles. Y creo que hacer esas conexiones entre eso y la innovación, además de lo financiero y tecnológico, es crucial. En TecnoArte hay espacio para todos y Chani dio algunos tips para lograr el éxito. Todo empieza con la esperanza, ¿verdad? Porque esa industria estuvo en declive por mucho tiempo. Había un sentimiento de resignación como esta es la situación y es con lo que vivimos. Es importante conocer las oportunidades. Hay mucho interés global en estar seguros que están protegidos, como su propiedad intelectual, su visión, sus derechos, su contenido, su estilo de vida. De eso se trata. La economía naranja le apuesta a este estilo de vida, a creer en Colombia y jugársela por la cultura. Son varios los campos en los que se pueden ver los resultados. Creo que hay un aspecto psicológico en torno a esto. No solo se trata de proveer acceso a la información. Creo que la gente está en un estado de estrés y necesitan algo significativo que pase para proveer esa confianza. Y es un día nuevo tener esas conversaciones sobre economía naranja y la creación de esa economía. Y la gente está tratando de hacer un día nuevo aquí en Colombia y ese nuevo día está llegando. Talento, entrega, emprendimiento y tecnología de la mano de la economía naranja al alcance de todos.